Obed Vargas renuncia a Estados Unidos y elige selección mexicana El joven futbolista Obed Vargas renuncia a Estados Unidos y elige selección mexicana, en otro de esos casos que tiene la doble nacionalidad y que están esperando por una decisión importante dentro de su carrera. En este, el actual futbolista que milita para Seattle Saunders dentro de la Mayor League Soccer de Estados Unidos, de acuerdo con el periodista de New York Times y Soccer América, Brian Ciareta, fue quien expresó la información al respecto de Vargas, mismo que tomó el mismo camino que hace algunos años Julián Aranjo y se decantó por el tricolor sobre las barras y las estrellas, con lo que Obed podrá ser contemplado de ahora en adelante en procesos y convocatorias. Obed Vargas ha completado un cambio único de Estados Unidos a México. Según un portavoz de la FIFA que me envió un correo electrónico, podemos confirmar que el 21 de mayo de 2024 se aceptó una solicitud de cambio de asociación para el señor Obed Vargas indicó Ciareta a través de redes sociales. Esto significa un duro golpe para Estados Unidos, pues Obed Vargas era un gran prospecto para su combinado pensando en lo que sería el futuro, mismo con el que disputó recientemente la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Argentina 2023, y esto hacía pensar que se decantaría por las barras y las estrellas si esta decisión termina por sorprender. Te contamos quién es Obed Vargas, mismo que renuncia a Estados Unidos y elige selección mexicana. Un futbolista que puede jugar como medio centro y pivote, además que apenas tiene 18 años. Pese a su juventud, se ha ganado un puesto con el Sharon Saunders dentro de la Major League Soccer y alterna titularidad con suplencia. Nacido en Anchorage, Alaska, cabe destacar que el padre de Obed es mexicano. De hecho, se intentó ser jugador profesional y se probó en la Academia de Monarcas Moreno. Su paso no fue el deseado y terminó mudándose a territorio estadounidense. Esto hizo que el joven futbolista desarrollara su carrera dentro del país vecino. A los 14 años firmó con la Academia de Sharon Saunders. Esto le dio un gran impulso a su carrera y ya ha sido llamado con la selección de Estados Unidos. Ha participado en la categoría Sub-15 e incluso fue considerado para la Sub-20 como ya se expresó. En el caso de la selección mexicana y el tricolor, no ha sido contemplado en ninguna categoría. Con el Sharon Saunders, Obed tiene contrato vigente hasta diciembre del 2025 y su carta está tasada en una cifra de 3.2 millones de dólares de acuerdo con la web especializada Transfer Market. Obed Vargas es libre de elegir si quiere representar a México o Estados Unidos en un futuro. Por lo pronto ha sido el quinto jugador más joven en debutar en la historia de la Major League Soccer solo por detrás de Freddy Adu, Julian Sersueski, Mattia Kimboni y Alfonso Davis. Una situación que no pasa desapercibida. Por otro lado, Platanito ofreció un show privado a la selección mexicana previo a su debut en la Copa América. La selección mexicana llegó a Houston, Texas para disputar su primer partido en la Copa América 2024 ante Jamaica y la reventaron por haber convivido con el comediante Platanito Shaw. El famoso comediante Platanito Shaw recibió a la selección mexicana en las instalaciones de su hotel para amenizar la atención por el partido contra Jamaica en la Copa América 2024. Luego de que la selección mexicana tuvo un mal comienzo con sus partidos amistosos ante Uruguay y Brasil deberá enfrentar a su primer rival del Grupo B este próximo sábado 22 de junio. El trío estará en el centro de atención por su participación en la Copa América 2024 y aunque todavía no arrancan en la competencia, estas semanas han dado mucho de qué hablar. Platanito Shaw convivió con la selección mexicana previo a la Copa América 2024. Otra vez reventaron a la selección mexicana y no fue por perder. La razón fue porque tuvo una convivencia con el comediante Platanito Shaw cuando llegaron a su hotel en Houston, Texas para su partido ante Jamaica en la Copa América 2024. Platanito Shaw alcanzó la selección mexicana en su hotel para sorprenderlos y tener una convivencia que según Jaime Lozano, le ayudará el equipo para que esté más unido en la Copa América 2024. Sin embargo, nadie compartió su visión de la estratega ya que semanas atrás el grupo a frontera le cantó al trío y ahora fue un comediante, por lo que a muchos les pareció el colmo ya que comentaron que deben enfocarse en ganar y no tener distracciones. Esto ya se había visto antes ya que cuando Ricardo la golpe dirige al trío, el comediante Platanito también tuvo un momento de interacción con los jugadores. ¡Gracias! Cruz Azul vive días de ilusión. Luego de eliminar a los Pumas en los cuartos de final y a Monterrey en la instancia de semifinales, la máquina logró clasificarse a la gran final del clausura 2024. Ahora el equipo cementero buscará obtener su décima estrella contra el América en una serie que ya tiene días y horarios confirmados. Sobre el camino de Cruz Azul en la presente liguilla de la Liga MX, cabe apuntar que los duelos contra el equipo de la Unami Rayados más el segundo estuvo cargada de emotividad y muchísimo sufrimiento. En tanto, vale destacar que en ambas series un futbolista ha brillado con luz propia, Rodrigo Huescas. Si bien cada uno de los jugadores cementeros ha sido fundamental en el desempeño de la máquina, el canterano celeste ha destacado poquito más que sus compañeros en los cuatro partidos de la liguilla, resaltando en funciones defensivas y siendo desequilibrante cuando se suma al ataque. En tanto, sobre la figura del futbolista formado en las divisiones inferiores de Cruz Azul, destacó un dato que confirma su sublime estado futbolístico. Rodrigo Huescas está en el top 10 de jugadores sub-20 con más parces para gol en primera división en 30 ligas del mundo durante la temporada 2023-2024, reveló la plataforma Statis Kicks. La liguilla del clausura 2024 está siendo consagratoria para un Martín Anselmi que ha demostrado saber cómo jugar series eliminatorias. En Sudamérica se había destacado justamente por plantear muy bien los duelos de eliminación directa. Por lo tanto, el entrenador argentino logró imprimirle esa virtud a un Cruz Azul que superó a todos sus rivales. Está claro que en la Liga MX las cosas están muy parejas y es imposible no sufrir en esta etapa de la competencia. Sin embargo, es en estos momentos en donde la calidad individual de los futbolistas pueden cambiar completamente una serie de eliminación. Y esto es lo que ha sucedido con Rodrigo Huescas, quien ha dado un paso hacia adelante para convertirse en la gran figura de la máquina en la liguilla. Luego de la clasificación a la final contra América, en redes sociales comenzaron a crecer los mensajes enateciendo la figura de Huescas debido a que lleva tres asistencias en los cuatro partidos que disputó por Liguilla. Lo llamativo de lateral de 20 años es que no solo ha sido trascendental en el ataque, sino que también le ha agregado a su juego una gran entrega para recuperar el balón. Esto último resulta muy importante ya que era una de las falencias por las que Martín Anselmi prefería Ignacio Rivero en ese puesto. La realidad es que Huescas fue muy apuntado por la afición sobre el final de la fase regular debido a que decidió no renovar su vínculo con la institución. Si bien su intención no es irse como agente libre, sí utilizó esta cuestión para ejercer presión y forzar una venta en el mercado de verano. Lejos de jugar sobre puntas de pie, Rodrigo lo deja todo en cada partido para dejar el club por la puerta grande, al igual que lo hizo Santiago Jiménez. Cruz Azul disputará una nueva final del fútbol mexicano. El equipo cementero busca la décima estrella de su historia. Para ello deberá superar a la América, el acérrimo rival que terminó como superlíder de la temporada regular y que busca revalidar el título. Sobre el duelo, la Liga MX dio a conocer este lunes que el primer encuentro que la máquina disputará ante las Águilas tendrá lugar el próximo jueves a las 20 horas en la cancha del Estadio Azul. Además, se sabe que el juego será transmitido por televisión abierta, a través de las señales de Canal 5 y Azteca 7. En tanto, todo apunta a que los boletos para la final de ida de Cruz Azul contra América serán vendidos a través de la plataforma Ticketmaster. No obstante, de momento no existen anuncios oficiales sobre el día y la hora en que comenzará la venta de las entradas, aunque se espera que arranque este martes. Adicional, cabe destacar que en las últimas horas trascendieron los precios que tendrían los boletos para asistir al Estadio Azul, destacando que irían de los 1.700 pesos y los 2.500 pesos mexicanos. Cruz Azul vive días de ilusión pero también nerviosismo, luego de clasificarse hacia la gran final del torneo clausura 2024 de la Liga MX, luego de eliminar a Rayados en la instancia de semifinales, ahora los celestes definirán la posibilidad de obtener la novena contra el Club América en una serie que ya tiene días y horarios confirmados. La llave contra el equipo de Monterrey estuvo cargada de emotividad y sufrimiento. En el juego de vuelta, los dirigidos por Martín Anselmi no dieron su mejor versión y luego de ponerse en ventaja por medio de Ángel Sepúlveda, recibieron dos goles inmediatos que lo obligaron a defenderse hasta el final. Una vez culminado el partido, los aficionados no tardaron en expresarse a través de las redes sociales y si bien hubo lugar para la alegría y los memes por la clasificación de Cruz Azulana final, también existió el espacio para análisis y algunas críticas, sobre todo para aquellos futbolistas que deben dar un plus si se quiere ser campeón. En tal sentido, los fanáticos de la máquina consideraron que Uriel Antuna no ha rendido de la manera esperada en lo que va de la liguilla, siendo que fue el campeón de goleo del equipo en la temporada regular. Durante y en el final del partido, el grupo se convirtió en tendencia y algunos se animaron a afirmar que fue su peor partido en el semestre. Previo a la Copa América, Quispe toma unos días en su país, Perú, en el que se dio tiempo de dar entrevistas y dejando de lado el tema deportivo, el mediocampista se dio el lujo de hablar de su vida personal, por lo que ha hecho más clic con sus seguidores de lo que ya tenía. En una serie de preguntas se le cuestionó al jugador de la UNAM en caso de no haber sido futbolista a que se hubiera dedicado, y el jugador sorprendió a todos con su respuesta, tanto que sus fans le dieron comentarios positivos. Dijo que él hubiera sido taxista, pues su papá tenía un servicio de transporte, por lo que consideró que ese podría haber sido su destino en caso de no haber llegado al fútbol profesional. Además, dijo que le gusta escuchar reggaetón. Esta entrevista sirvió para que la gente vea a un Piero distinto, más cercano y lleno de energía. En estos momentos nadie duda de que Piero Quispe tomó la mejor decisión de probar suerte en el extranjero, y que mejor hacerlo con una liga altamente competitiva del continente americano como lo es el torneo mexicano. Es más, se espera que el volante pueda seguir en crecimiento y que se gane un nombre de relevancia en los temas de la UNAM, aunque recientemente se ha podido conocer que antes de cerrar este acuerdo tuvo la gran posibilidad de haber llegado a un histórico de la liga española como es el Rayo Vallecano. Fui al estadio con mi representante y hablamos con el presidente y esculte del club, y dieron el visto bueno. Me fui feliz porque sabía que había hecho las cosas bien ese año. Disfruté más todavía de mis vacaciones con esa noticia. Sí, me pidieron que espere, pero tú sabes que la oportunidad en la vida te llega solo una vez. Y me llegó la propuesta de Pumas, y no lo dudé, dije que sí me quería ir. Confesó la joya nacional en una reciente entrevista con el programa La Fede Cuto, enseñó de que no lo dudó dos veces cuando apareció la propuesta del equipo mexicano, que ya desde España le dijeron que debía esperar. Es de esta manera que el futuro deportivo de Piero Gispe pudo haber sido totalmente distinto si es que tomaba la decisión de esperar al Rayo Vallecano de España, tal y como le habían comunicado desde la directiva. Pero no fue así, y todo parece indicar que optó por el mejor camino posible al fichar por los Pumas de la UNAM, ya que a pesar de las duras críticas que ha recibido, y que por cierto hace unos días respondió con calidad ante la prensa local, no se puede negar de que todavía tiene un techo mucho más alto. Las veces que Claudia Sheinbaum traicionó a Pumas, pero esta ocasión recordamos el día en que le rompió el corazón a los universitarios al traicionarlos con otros felinos muy regios. Estamos hablando de los tigres, de quienes usó su jersey del equipo femenil y aprovechó para poseer con dicha indumentaria, lo cual presumió en redes sociales, lo que no vieron con buenos ojos los fanáticos aureazoles. Llegamos a Coahuila con un recibimiento muy cálido, me cantaron las mañanitas, unos compañeros viajaron desde Nuevo León para regalar una playera de los tigres, aunque debo confesar que mi corazón sigue con los Pumas, gracias. Este duro golpe lo sufrieron en su visita a la Sultana del Norte en junio de 2022, pero no fue la única ocasión que hizo pedazos el cariño que le guarda el equipo de Ciudad Universitaria, pues en junio de 2023 volvió a hacerlo, pero esta vez con la playera del equipo varonil y además hasta una cascarita se echó con el jersey puesto, pero dichos momentos se dieron porque se encontraba de gira en diversas partes del país, exparciendo lo que sería su pre-campaña para la candidatura a la presidencia de México, lo cual le fue más que erradituable, pues este domingo 2 de junio consiguió su cometido y tras 200 años de democracia logró ser la primera mujer en la silla presidencial. Gracias.